¡Suscríbete al canal! ¿Vale? Porque hay un montón de enfrentamientos y de historia que no hemos visto, ¿vale? Que no hemos visto. Con los objetos, si se los das a las personas adecuadas, bueno, a los NPCs adecuados, si haces ciertas cosas. Creo que hay una ruta genocida, que es matarles a todos. Hay otra ruta, no sé, creo que es pacifista también. O sea, hay un montón de rutas a lo Undertale, ¿vale? Nosotros hemos seguido, pues, por donde hemos ido. Hemos hecho la historia a nuestra manera, a nuestro ritmo y parece que hemos llegado ya al final, ¿vale? Pero que sepáis que tiene más rutas, más enemigos, más enfrentamientos. De hecho, el juego nos ha durado tres horas y media. Y si lo haces todo, te puede durar seis. O sea, que imagínate todo lo que hay, ¿vale? Mirad quién finalmente ha llegado, ¿no? O quién se ha arrastrado hasta aquí, o algo así. No te rindes. Por mucho que lo odie, debo decir que te admiro. Perseguirme a este lugar, a un lugar como este. Al final de... de cualquier lado, ¿no? De un... Por supuesto, para ti, tengo preparado una fiesta bienvenida. Púrpura. Do what I pay you to... ¿Cómo? Haz lo que... Haz lo... Haz por lo que te he pagado, ¿no? Purple. Ah, el mago. Hola, rojo. Me encanta el mago púrpura. Ah, igual este fue el enfrentamiento que le vi a Necro. No puedo dejar continuar... No te puedo dejar continuar por este camino. Vete ahora. O te mataré. O sea, si te mato... Te voy a matar yo a ti. Esto puede ser lo que le vi a Necro, este enfrentamiento. Parece que no entiendes lo que te digo, ¿no? A lo que me refiero. Cuando te digo que te vayas... Te arrepentirías... O te arrepentirás de desobedecer mis órdenes. Los espíritus también son un boss, ¿eh? Siento dolor. Te he resucitado de la muerte. Seguirás mis órdenes hasta que te libere. ¿Qué es lo que quieres, no? Quiero que deshabilites... Al rojo. Tengo algo gracioso atrapado en mi garganta. ¿Quieres pasar, muñequita? Eso no ocurrirá, amigo. Amigo. Escuchaste lo que dijo el mago. Se veis, se escucha bien. Tengo audio. Sí, ¿no? Creo que tengo un poco... Un pocoño. Creo que tengo un poquito de retraso en el audio, ¿eh? Con respecto a mi micrófono. Tengo que corregirlo, tío. ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Qué guapo! ¡Fuah! Y esa amarilla que giraba sin... ¿What? Eh, eso no es legal, ¿eh? ¡Qué hijo de...! ¡Hostia, qué injusto, ¿no? Esos ataques son súper difíciles. ¡Ups! ¡Amigo! Te reviento, ¿eh? ¿Esta? Facilito, tío. ¿Esta es enfocada? Ah, no, no. Soy yo que estoy desenfocado. No estás bromeando. Es imposible, púrpura. No puedo hacerlo. Ya veo. No esperaba que ganaras, ¿no? No puedo creer que haya sido usado de esta manera. Dice, no es la primera vez que púrpura me pone un cuerpo podrido, ¿no? O descompuesto. Dice, esperaba que fuese al menos por algo importante. Estos magos piensan que pueden dominar el mundo. Ahora me enfrentaré a púrpura, ¿no? ¡Eh! Camino por ahí. Camino por ahí. ¡Eh! Voy a operar por aquí primero. ¿Qué es esto? Las gemas del poder. Y no sé qué, del alma, no sé qué. A veces llamadas frutas de los dioses. Hay diferentes gemas en este mundo. Algunas de ellas conocidas. No sé qué, esperando ser descubiertas. Ok. No sé qué, del potencial. ¿Cómo? Llenar el alma, la gema con el corazón, el corazón, el cuerpo y el alma. Vale. Enlazadas al alma, ¿no? Hay que ser cauteloso, vindeando al alma las gemas, ¿no? Y tienen tendencia de cambiar la naturaleza y el ego de lo que están conectadas, ¿no? En esencia, son antinaturales. Este proceso se conoce, bueno, es conocido por... Muy doloroso, por ser muy doloroso. Para que una gema sea una gema de alma, necesita reemplazar al menos una de las cinco esencias. Visión, escucha, tacto, olor y sabor. Uno más necesitan ser sacrificados para que la gema se active totalmente. Vale. No sé a qué se refiere, aunque tengo una, tengo el rubí, supongo que es esto, ¿no? Habrá cinco. Me supongo que es lore y pistas, para cuando hagas una rerun, ¿sabes? Conozco tu secreto. La táctica. Que te hace ganar. Encontro tu debilidad. Acabas de matar al mago purpura. Soy Rob. Campeón del mundo, no sé qué. Ah, vale, ahí está. Levantado de la muerte. Tu colega está pochete, ¿no? Reconoce tu voz. Eres quien me invocó. Ya veo. Eres parte del contrato, ¿no? Parece que he invocado a dos entidades. ¿Qué quieres que haga, jefe? Bueno, ya que estás aquí... Sí, jefe. Si le derrotas, te liberaré de esta... De esta unión, ¿no? Será un trozo de tarta. El red, ¿sabes? Vas a caer. Venga, bobo. Te lo voy a explicar. Pum, 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 pum. ¿Qué es esto? Ay, perdón, perdón. Check this out. Te calentaste, ¿no? ¿No me estoy curando? Ah. Ah, no, que las calabras... Te quitan doble, ¿no? Esas calabras te quitan el doble, creo, ¿eh? Momento, perdón. Uf, me pica el brazo. You play good. Te juegas bien. ¿Ya? No estoy segura de que pueda vencerle, jefe. No lo esperaba tampoco. Nada ha cambiado, red. Oh. Hey, soy otra vez. De hecho, puedes destruir el punto de guardado en un punto del juego, no me acuerdo. Para las rutas enocidas. Te haré las cosas mucho más fáciles, dice. Eres muy fiero, ¿no? Parece un chico tan pequeño. No es bueno para mí. Tiene que derrotarme para poder cumplir su contrato. Y poder ser un fantasma de nuevo. ¿Quieres salvar? Nice. Vale, mucha suerte con lo que sea que hagas. Pum, 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 pum. Vale. You are just prancing around the same spot. Dice, estoy sorprendido de que hayas llegado tan lejos, ¿no? Ni siquiera la muerte te detendrá. No te dejaré continuar. Me gusta mucho el mago púrpura, tío. Me gusta mucho el diseño. Muele un montón. Terminaré con tu camino. Vale, se viene. Creo que aquí fue donde llovía necro. En este combate, creo. ¿Puede ser? Sí, creo que fue en este. Es que yo le vi hace como dos semanas jugando en streaming. Estaba jugando esto. El cabrón fue full reventado, fue borracho, ¿sabes? Pero creo que iba por aquí. O sea, me sorprende que haya llegado tan lejos. Sí, era aquí. Este boss tiene como checkpoints. Qué guapo, ¿no? Pero me apena no tener la espada de la historia aquella. ¿Sabes? Que nos estaba contando el mago marrón. El mago marrón. La mecánica de atacar las bolas y devolverlas. Mola un montón, tío. Coño. Ah, si me pega se retrocede en el tiempo. Hola, ¿sabes? No, no. No, no, tengo problema. No, no, no. Host�aga es... No, no, no. No, no, no. Dame un reto de verdad, anda Se calienta, se calienta ¡Mierda! Cada vez que te pega, vuelve atrás como 5 segundos o algo así Vale ¿Ya está? ¿Ya está? Impresionante No soy capaz de detenerte Que tus decisiones sean piadosas, ¿no? Pensé que el combate sería un poquito más... Impresionante, no sé ¿Qué es esto? ¿Hay alguna pepita ahí? Ah, no Esto es el cerdo púrpura Ah, monedas, vale El cerdo púrpura, ¿sabes? El cerdo rosa De pink Peek Ah, no, de gold Es verdad Parece que eres invencible, después de todo No voy a dejar que obtengas lo que es mío Me lo arrebatarás de mis frías y muertas manos Acabaré contigo Venga, dame un reto a la altura, anda Dame un reto a la altura, bebé Uff, la música me pone, ¿eh? Uff, eso me lo como Tiene gemas en el... Colgadas del cuello, ¿lo veis? Igual significa algo las gemas que vas consiguiendo a lo largo del juego Te daría una buena pelea, ¿no? Se me da sorprendentemente bien este juego, tío La verdad que se me da sorprendentemente bien Estoy sorprendido conmigo mismo Ups ¡Epa! Qué guapo, ¿no? Bueno, bueno Este es un poco injusto Este ataque es un poco injusto, ¿eh? Cabrón Uy, esto lo hemos visto antes ¿Por qué? ¿Qué te hace volver? No tengo poder para hacer nada, ¿no? ¿Quién es esa persona? O sea, esa alma, ¿qué es? ¿Por qué no mueres? Párate y muere, ¿no? Buenas, heridos Mola un montón el combate, ¿eh? Joder, lo combina todo ahora Me recuerda mucho a Thanos, ¿eh? El personaje Yo creo que está hecho un poco aposta, ¿no? Que se parezca a Thanos Me niego a perder Ante alguien como tú Toma esto Está cansado, ¿eh? Es más lenta la música Ah, bueno Y acabamos ya, ¿no? Reventado Eh, logras bloqueado Defeated B, B, E, G O sea, está como tartamudeando, ¿no? El logro Eh, título Típico de ti, ¿no? Esquivar mis ataques Solo esquivar mis ataques ¿Por qué sigues desafiando a Red Cuando sabes que siempre perderás? ¿Qué significas? Eh, ¿qué quieres decir? Perdón No me digas ¿Cómo? Que lo has olvidado Parece que no No recuerdas El otro lado de Blue De Red, perdón Blue La muñeca te ha estado usando Todo ese tiempo, ¿no? Para recuperar su brazo ¿Qué, qué, qué? Pero ¿No lo sabías? ¿No lo sabías? ¿O lo olvidaste? Era cuestión de tiempo De que fuese completamente inútil, ¿no? Por eso es que tomé tus piernas ¿Piernas? ¿Robaste mis piernas? ¡Jo, jo, jo! ¿El mago verde? ¿Le robaste las piernas a Blue? ¿No? Poniste el control ¿Cómo? You let your green Ah, dejaste que tu avaricia Tomase el control de nuevo Cerdo dorado ¿Por qué tomaste las piernas de Blue? Dice Pensé que serían útiles Como bastoncillos de dientes No, bastoncillos no Palillos de dientes Devuelveme mis bastoncillos de dientes Palillos de dientes Que diga mis piernas Dame mis piernas Deberías devolver las piernas a Blue Blue es débil No merece nada No merece tener nada Devuélveselas Vale ¿Se aleja de mí? Yo Por fin puedo caminar otra vez Parece que no necesito más tu ayuda, ¿no? Necesito He dicho Nito Parece que no Nito Parece que soy un niño pequeño Coño Gracias por ayudarme, Red Ahora ¿Dónde está el brazo de Red? Estos chicos Estos No se han por vencido, ¿no? ¿Eso es lo que quieres? Tu precioso y pequeño brazo Dice No hay por qué Seguirlo escondiendo, ¿no? Lo guardé en la tesorería Ve y cógelo Mereces tu recompensa Es lo único que voy a decir Dice Has luchado Y probado tu valía, ¿no? Mereces tu recompensa Esto es lo que voy a decir No me... O sea No me disculparé contigo por nada No te suplicaré por nada, ¿no? Dice Tomé tu brazo Porque los magos decían Que podía quedármelo Ahora vete No quiero verte ¿Cómo? ¿Recientemente he experimentado vivir Sin lo esencial de la vida? Algo así ¿Qué dice Blue? Olvida lo que significa ser alto Estaré eternamente agradecido Por lo que has hecho por mí Debí ir a buscar tu brazo Me caeré aquí por un tiempo Dice Si he hecho de menos Estaré en el suelo No creo que sea tan fácil, ¿no? Mira, me pone un punto guardado además Buena suerte, dice Mira el brazo Do you want to pick the arm? ¿Y si le digo que no? Leave No sé ¿Estás seguro? Has cogido tu brazo Lograres bloqueado The end Creado por Jordi Roca Y Chris Norgren ¿Y ahora qué pasa? Es que Ha salido El fantasmita Que salió en el combate Contra el cerdo Y también salió En un combate anterior Que creo que fue Uno de las En el de la seta ¿Puede ser? No, mentira De cuando morí por primera vez Creo que fue ¿Un combate? Vámonos ¿Ah, no? Parece que la pequeña muñeca Bueno, la muñeca Finalmente controla su brazo Has probado tu valía Ahora que has visto Lo que queda de este mundo ¿No? Los elegidos en este mundo Están atrapados aquí En este reino Han vivido por muchos 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 eones Buscando ser liberados Para un propósito Bueno, por un propósito Por un significado Que está muy lejos ¿No? Te pediría un gran favor Liberanos de este De esta cárcel eterna Debes encontrar un coraje Extraordinario Bueno, un coraje Y una determinación Extraordinaria Será un desafío Enorme Para acabar con este mundo Te enseñaré a liberar almas Con tu brazo Prepárate Humano ¿Ah, que la vaina no acaba aquí? Te enseñaré a liberar almas Escucha atentamente ahora Oh Ah Entiendo Entiendo Qué guapo Vale, ya entiendo Por eso nos preparaban Con la espada Don't worry Estaré bien No te preocupes Estaré bien Claro Ahora puedo hacer La ruta genocida Bien hecho You can no freeze Ahora puedes liberar almas Ahora puedo hacer La ruta genocida Lo has hecho bien, Red Será una misión Desafiante Pero no estarás solo Tú eres la llave Nuestro campeón Para liberarnos De las cadenas De la inmortalidad Busca los espíritus Si tienes alguna duda Los espíritus Los de la careta blanca ¿No? ¿Y ahora qué? ¿Vuelvo atrás? Yo encontré Tres espíritus De esos Buah Qué ganitas ahora De hacerlo todo ¿No? Otra vez En verdad Sí Coño Déjame en paz Vale Escúchame ¿Qué pasa? Que ahora puedo matar A todo el mundo A ver Acabo de guardar la partida ¿Qué pasa ahora? ¿Vuelvo de aquí Hacia atrás? ¿Y mato a todo el mundo O se acaba aquí la partida? Oh Los espíritus Finalmente tienes tu Has recuperado tu brazo Claro Por eso me quitaron el brazo Porque el brazo Es el que puede matar Liberar almas Ha pasado mucho tiempo ¿No? Los magos se han ido Sabían Sabían lo Lo que se venía Pero no comprenden Por qué deben ser Asesinados Debes ayudarles Acabando con ellos Si tienes Si necesitas ayuda Para encontrar Las almas que faltan Estaremos en En la corte ¿No? O en contacto Algo se ha dicho No sé Ah Vale 30 souls are left Hay que matarlos A todos Quiero volver al cosmic Ese Espérate ¿Y qué hay por aquí? ¿Hay un camino Por atrás? Oh Esto es lo de las gemas ¿No? ¿Pero qué pasa? ¿Puedo volver? ¿Puedo volver hacia atrás? Espera Antes de tomar El portal este Bueno Lo voy a tomar Voy a guardar Por si acaso No puedo volver Ah vale Puedo volver por aquí Perfecto Hostias Pues ahora puedo hacer La ruta genocida ¿No? Matando a todo el mundo ¿Quieres guardar? Sí Mucha suerte Con todo lo que hagas Ahora podemos ir A matar a todo el mundo Mira Ya he guardado la partida Voy a intentar There is nothing Do you still to enter? No Hola Espero que lo hayas Pasado muy bien ¿Quieres volver a bailar? A ver Aquí donde estaba el cerdo ¿Se acordáis? El primer encuentro Con el cerdo Fue aquí Creo Hostia ¿Se acordáis del principio? El puzzle ese De las notas musicales Como me costó Me dejas pasar Te destruyo Buena música Buena gente Vio bien Adiós No actúes de forma hostil Para que los guardias Te pateen El culo ¿No? Ey Voy en serio Puedes matar A todo el puto mundo Tío ¿Quieres luchar? Te enseñaré Te enseñaré Una lección Que guapo Ahora puedes matar A todo el puto mundo Venga Venga Dale Cuño fuerte este cabrón Vale Vale Joder aguanta un huevo Este cabrón Tiene mucha vida ¿Por qué no puedo Un momento ¿Cuánto hay que cargar esto? Ahora Ahora Ah Es que si me Ah Si me toca Vale Me debilito O sea Pierdo el poder No es fácil No es fácil De verdad No es fácil Creo que me falta un golpe Creo que me falta un golpe Como eres tan rápido Venga Dame 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 No es fácil 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 No me siento bien Dios, puedo matar a todo el mundo Vale, pues lo vamos a hacer Espero que os haya gustado el episodio Es tan impresionante Yo pensé que iba a acabar la serie aquí Pero no, hay que matar a todo el mundo Nos vemos, chao Gracias por ver el video